X10 Si explico todo lo que siento, ¿de qué sirve? Si no estoy contento, sin causas, tranquilo me mantengo Mejor no hablo que me ponga violento, mejor no hablo que no estoy contento Mejor no tires que te caen 300, fuck, en mi zona te dejan sin aliento A mi chico le pillaron de pira, a mi 7 diré que no es que tiras Hablan mierda, pero esto es mentira, hablan ruina, cosas de la vida En mi barrio no se dan machetazos, entre 5 te meten tortazo Desde pequeño buscando mi fajo, desde pequeño trabajé a destajo Hacen tripico con los monos detrás, me quieren parar y lo van a lograr Yo, recuerdo que la iba a liar, recuerdo que la iba a cagar Hacen tripico con los monos detrás, me quieren parar y lo van a lograr Yo, recuerdo que la iba a liar, yo, recuerdo que la iba a cagar Y yo no soy de esos que se queda sin chito Mi mente solo que es anhelito, pero mi equipo salpico No me venga y con mitos, y yo no soy de esos que se queda sin chito Mi mente solo que es anhelito, con mi equipo salpico No me venga y con mitos, y yo no soy de esos que con niños compito Y yo no soy de los que hablan mierda y rap y en las redes se las tira de gángster Los primos se las tira maleantes y viese lo que he conseguido Cuando cojones me busca mi chito, ruta 200 es culpa que te pedico Tú nunca has hecho dinero de chico Sé que tengo mucho pero quiero más Sé que soy muy malo y que no tengo reparo Que a veces soy malo, no, 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 es un problema sin palo Sé que tengo mucho pero quiero más, no voy a parar hasta traer a mi hermano Hermano, que si he deportado, no, 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 es un problema sin palo Si te pinchan, solo pinchan, no te pienses que te puedes librar Yo, en el bloque están pendientes, dicen que mi nombre no para de sonar Por más que sumo no paro de gastar Ya, ya no siento nada, esto vos me la quieres guiar Son bloqueadas Si te pinchan, solo pinchan, no te pienses que te puedes librar En el bloque están pendientes, dicen que mi nombre no para de sonar Por más que sumo no paro de gastar Ya, ya no siento nada, esto vos me la quieres guiar Son bloqueadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!